Bueno, vamos a hacer un tema, van a descansar, van a descansar, mejor dicho, a nuestros amigos Y Pablo, denle la bienvenida a nuestro Chico Maravilla, baterista, en este caso, Vita Vita, a la puerta Lo que mi papá llamaría una mala junta Lo que mi papá llamaría una mala junta Suve como se llamaba, era tan anónima como su voz Si era virgen, desataban nudos, era una estrella, era su dolor Capitán, súbite, ya nos vamos En ochenta días, el mundo es mejor Desconfieso, mirando hacia abajo Por primera vez, no me sentí un ladrón Un lugar llanto, sin temor a respirar Tanta mentira, tanta calma, tanta paz Y entonces vos, perdiéndome de mi sabor Sabiendo en tu sorpresa que, soy una gran superstición Viviéndome de mi amor Viviéndome, ayer no me empiezo a dudar Alguna vez fuiste real Por toda esta canción, mi Dios Venga, diga que la vida es un sueño Y hay que vivir, pero, que hay que vivir Y me empiezo a dudar 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 ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron? Todos mis padres, de viejos metacos Siempre perdidos, siempre ganados Y me empiezo a dudar Este es el mejor Este es el mejor Este es el mejor Este es el mejor El mejor vida de mí. Gracias.